Por los siglos de los siglos Amén Para como parte Entonces esta acción de gracia Que se viene realizando En estas conmemoraciones patrias Y también celebrar el día De la armada venezolana Importante destacar Que un día como hoy Se conmemora la batalla naval Del lago de Maracaibo Que le da la total independencia A Venezuela Del yugo español Es la victoria definitiva Del esfuerzo independentista Iniciado Por los padres de la patria Simón Bolívar Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor danos sacerdotes. Señor danos sacerdotes santos. Señor danos muchos sacerdotes santos. Señor danos familias santas. Señor danos la paz. Señor danos la paz. Así es entonces este solemne Tedeon que se celebra en la Catedral Metropolitana de Maracaibo concluyen esta oración de acción de gracias en este acto litúrgico de acción de gracias al Todopoderoso por la celebración de estos momentos importantes. ¡Gracias! 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 de nuestro suegro, por fin María la Nación. Queridos hermanos obispos, queridos hermanos sacerdotes, ciudadano gobernador del Estado, comandante Francisco Arias Cárdenas, ciudadanos, ciudadanas licenciada Margarita Padrón de Arias, primera dama y presidenta de la Fundación Niños Surianos, ciudadanos, Magdélis Balbuena, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, almirante Gilberto Prieto Pinto Blanco, comandante general de la Armada Bolivariana y oficiales generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante César Salazar Col, viceministro de Servicios del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, señores legisladores, ciudadanos secretarios del Gabinete Ejecutivo Regional, ciudadanos alcaldes de los municipios bolivarianos del Estado Zulia, ciudadanos rectores, vicerectores, decanos y demás representantes de las universidades públicas y privadas del Estado Zulia, ciudadanos representantes de los organismos nacionales y empresas del Estado Zulia, ciudadanos oficiales integrantes del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, ciudadanos oficiales representantes de la Fuerza Armada Nacional, apreciados militantes del Partido Socialista Unido y demás representantes de los partidos políticos, ciudadanos oficiales implicados por la Fuerza Armada Nacional, hermanos y hermanas, en este día, estamos todos invitados a darle gracias a Dios por todos los beneficios que nuestra patria ha recibido y particularmente por el don que le ha hecho del libertador Simón Bolívar y de la independencia. Somos herederos de los que nos han precedido en esa gesta. Nosotros somos beneficiarios y también custodios. Y nos corresponde también ampliar y seguir trabajando mancomunadamente para que esos beneficios, lejos de perderse, se consoliden en nuestra patria y se hagan patrimonio de un número cada vez mayor de nuestros pobladores. Un día como hoy también, o un día cercano al día de hoy, el 2 de julio, Venezuela fue consagrada al Santísimo Sacramento del altar. Y yo quisiera con ustedes renovar esta consagración porque queremos poner en manos del Señor nuevamente nuestras instituciones, Nuestra Fuerza Armada Nacional, todos nuestros organismos de Estado, todos los servicios e instituciones que conforman nuestra República, todos los hombres y mujeres que hoy en día les toca cumplir su labor en distintas instancias y en distintos niveles de gobierno y de servicio. Es un día privilegiado el estar todos reunidos aquí y por eso retomamos esta consagración a Venezuela con un deseo ardiente de que el Señor siga reinando en ella y siga haciendo que los venezolanos nos entendamos, nos unamos, nos reconciliemos, nos ayudemos unos a otros a levantar el país. Por eso, en nombre de todos ustedes y acompañados silenciosamente por ustedes que lo pueden hacer, renuevo este acto de consagración que pronunciáramos Señor Juan Bautista Castro el 2 de julio de 1899. Soberano Señor del Universo y Redentor del Mundo, Clementísimo Jesús, que por un prodigio inenarrable de tu caridad te has quedado con nosotros en este sacramento hasta el fin de los siglos, Dios, aquí venimos a tus pies a proclamarte solemnemente y a la faz del cielo y de la tierra nuestro único Rey y Dominador Santísimo a quien consagramos todos nuestros afectos y servicios y en quien ponemos todas nuestras esperanzas. Tú eres nuestro Dios y no tendremos otro alguno delante de ti. En tus manos ponemos nuestra suerte y con ella los destinos de nuestra patria. Mucho te hemos ofendido y como el hijo pródigo hemos disipado en los desórdenes tu herencia, perdónanos que ya volvemos con espíritu contrito a tu casa y a tus brazos. El Libertador y el 190 años de la batalla de la victoria, la batalla naval del lago. Acá en la Catedral Metropolitana de Maracaibo, el arzobispo metropolitano de la entidad ofrece unas declaraciones en el marco de este solemne tedeón que se celebra.